Biomecánics, el calzado que se adapta al movimiento natural del pie te ofrece ¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En cadena 100! Calza a tus hijos con responsabilidad. Infórmate en biomecánics.com Hola, Jimeno, buenos días. Hola, Javi, hola, Mar. ¿Pero por qué cuando hablo con el micro me salen pollos y estoy hablando bien toda la mañana? Te veo, te veo mal. ¿Pero por qué? No sé qué me pasa. No sé. Estoy fatal. Calienta, calienta. Estoy preocupado, estoy enfadado. ¿Qué te pasa? ¿De qué has estado hablando con los niños, Jimeno? Del CIS. Es que no me extraña este mal. Claro, de la encuesta del CIS. Porque cada mes hay una y siempre preguntan, ¿qué te preocupa? ¿Y dónde está el nivel de preocupación de los españoles? Pero no confiamos mucho en el CIS. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que más enfada a nuestros padres. A ver. De la luz, de todo eso. De que no hay conexión, cobertura. Porque está a mi CIS con el móvil. Que mi hermano diga tonterías. Que se tira al suelo de las tiendas. El tráfico. Porque si tienen que llegar rápido a un sitio y tienen que esperar, entonces llegan tarde. Y dicen muchas palabrotas. ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué les dices? Nada. Yo me quiero calladito por si las moscas, por si me cae algo a mí. Cuando los políticos dicen cosas que no son verdaderas. Uy, odia a Pablo Casado. Cuando sale Pablo Casado en la tele, ¿qué ocurre? Pues que es que… ¿Tu madre se pone roja de enfado o cómo? No, me pongo roja yo de risa. Que mi hermana deje los zapatos en el salón. De las cosas que hago mal, no me entero y lo vuelvo a hacer mal. Como coge la mochila. No lo hago, entonces me lo vuelve a decir coge la mochila y no lo hago. Cuando no duermo en mi cama. ¿Y dónde duermes tú? Hay veces que me meto en la cama de mis padres. Si van a un museo, se enfadan porque el cuadro está torcido. Entonces, ¿a Arco no han ido nunca? No. ¿A dónde han ido? Al corte inglés. ¿Qué es un museo? Es verdad, el corte inglés. A ver, cualquier cosa que tiene cuadros es un museo. Y en el corte inglés hay un huevo. Te cambias de tercio, no veas cómo está bien. ¡Frum, frum! De museo al corte inglés. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es? ¡Fum, fum! ¡Fum, fum! ¡Qué rápido lo haces! Hombre. Yo me quedo muy loca. ¡Fum!